Sergio Rodríguez Cordés, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Organismo Público Local Electoral, aplaudió la revocación de Víctor Moctezuma Lobato como secretario ejecutivo. Asimismo, celebró la lucha de los partidos Morena, PT y PAN hasta lograr el objetivo de que Moctezuma Lobato haya sido removido del cargo y no ser más miembro del órgano que debe de gozar de independencia plena para organizar las próximas elecciones. Y el mensaje contundente debe ser para el Consejo General y de manera muy específica para los cinco consejeros electorales que entiendan que el órgano electoral no es un atláter del gobierno ni de Javier Duarte. La fama pública que hoy venía a contaminar la elección a través de Víctor Moctezuma queda fuera con esta determinación. En ese sentido, dijo que el PRD valorará la posibilidad de denunciar a los cinco consejeros que votaron a favor, toda vez que violaron los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Y creo que hoy con esta sentencia podemos incluso denunciar a estos cinco funcionarios que por supuesto que protegieron poniendo en riesgo su cargo al operador más importante que tiene el gobierno del Estado en términos electorales. Estamos congratulados y esperamos que reivindiquen el camino estos cinco consejeros porque por supuesto que por parte del Partido de la Revolución Democrática vamos a estar dispuestos a seguir combatiendo este tipo de irregularidades que hoy es el segundo golpe que se cesta en contra del Consejo General. Y es que dijo no se tomó en cuenta que Moctezuma Lovato ejerció cargos en el 2008 y anteriores en el Instituto Nacional Electoral antes llamado IFE y que no tenía el título de licenciado en Derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Que gozó de recursos públicos sin contar con los requisitos necesarios. Y eso es tapar a una persona por supuesto que no contaba con todo lo necesario para ejercer este cargo público. Y eso lo taparon, lo defendieron, lo han soslayado los que hoy han protestado defender los órganos electorales. Y solamente esas son cosas menores ya con toda la fama pública y las documentales que hemos agregado al expediente que es la motivación fundamental por la cual Víctor Moctezuma queda vetado de este espacio en la escritura ejecutiva. Por lo que dijo que por lo menos los cinco consejeros que votaron a favor del secretario ejecutivo deberían de presentar su renuncia ante el mal desempeño de su trabajo. Porque creo que con esta sentencia queda evidenciado que no defendieron ni lo que dispone la ley ni lo que mandata el Instituto Nacional Electoral. Se, vuelvo a repetir, se comportaron como atláter del gobierno del estado y eso debe causarles vergüenza. Hoy todos los que son relacionados con el gobierno ya se están desmarcando hasta el candidato del PRI. Informo para Oye TV, Telme Itzel Miranda.